Estamos ahora con nuestro invitado, el ingeniero comercial Vicente Armijos Tandazo. Él es máster en administración de empresas y hoy nos trae varios productos naturales, varios productos por supuesto que orgánicos para el bien, sobre todo de la salud en este año 2024. ¿Qué tal Vicente? Feliz año y cuéntenos de qué se trata toda esta delicia que nos ha traído hoy. Gracias. Bueno, eso obedece a una, digamos, a una experiencia de vida. Mi madre murió hace unos 10, 12 años aproximadamente contaminada por un fármaco y a partir de ahí yo hice una profunda reflexión acerca de la alimentación porque justamente nos dimos cuenta en este lapso, aparte como investigador que soy, que muchos de los productos alimenticios que venden en el mercado, la mayoría están contaminados, ya sea por agrotóxicos, por una serie de factores del clima y de las grandes corporaciones que venden los agrotóxicos. Y precisamente por ahí viene, Vicente, ¿no? El tema de lo macrobiótico y también del orgánico, algo que no incluye químicos externos. Exacto. Entonces, lo macrobiótico es una cultura. Entonces, adoptamos la cultura macrobiótica para, de esta manera, poder empezar a hacer el cambio. Realmente lo que se hace es un cambio celular. El cambio celular empieza por darle a la célula una nueva vitalidad en cuanto a los nutrientes, a las proteínas que uno se le da. Entonces, por ahí empieza. Si tú le das a tu célula, le das buen producto, tus células también te van a dar buen resultado. Ahora, dígame, Vicente, ¿cuándo es el momento exacto para poder empezar a hacer uso ya de este tipo de productos y dejar de lado los otros? ¿Y cuál es esa diferencia que hay entre uno y otro? Ok, hay que ir poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé dejando el azúcar. En este momento ya no consumo azúcar. Entonces, hay que dejar... ¿Cualquier tipo de azúcar? Sea blanca, sea morena. Sí, todos los azúcares son malos, ¿no? Dejamos el azúcar, dejamos la sal refinada. La sal refinada tiene dos contaminantes que son muy tóxicos para la salud. Y lo empezamos por mil de abejas, por ejemplo, que está ahí en la pantalla. Ahí sí nos ayuda el cámara. Sí, exacto. Dejamos el gluten, que es otro producto que también contamina la célula. Dejamos los aceites hidrogenados, aquellos que son con temperaturas de calor procesados. Y también las lactosas. Claro que es muy difícil ir dejando las lactosas, pero se va poco a poco reemplazándolas por leche vegetal. Lactosa nos referimos a los lácteos, o sea, leches, sean embutidos también como quesos, por ejemplo. Sí, todo eso se va dejando. Hay quesos que son buenos, los quesos de cabra, por ejemplo, son buenísimos, de cordero. Y los quesos maduros, pero hay que ir poco a poco e irlos dejando. Entonces, es un profundo conocimiento acerca de la alimentación. Dejarlos, pero luego cambiarlos o sustituirlos por algo distinto y ahí entra lo macrobiótico. Claro, se ha abierto hoy en día una serie de productos, ¿no? Por ejemplo, que van a ir reemplazando a los que uno va dejando para ir compensando de cierta manera, pero ya menos contaminados, ¿no? O sea, hay muchísimos productos que se pueden ir avanzando. Nosotros tenemos algunos pocos. A ver, cuéntenos. Hemos ido, empezamos por el café, porque somos cafeteros de tradición. Empezamos por lo más rico, por supuesto. Sí, empezamos por el café, porque el café... Además, 100% ecuatoriano. Sí, este es de Loja. Yo tengo el orgullo de ser lojano. Mi familia es de Loja. Mi abuela tenía la finca justamente de este café. Y ella, pues, cuando vivía, pues, ella tomaba hasta 6, 7 tazas de café al día. Y los médicos les decían, a los 60, deje el café. A los 70, deje el café. A los 80, deje el café. A los 90, deje el café. Nunca lo dejó. Siempre, yo creo que se lo hubiera dejado, se hubiera ido más temprano. Larga vida para el café, además. Sí, entonces, el café contiene altos niveles de antioxidantes, ¿sí? Y también contiene polifenoles. Entonces, el café hay que saberlo tomar y hay que elegir bien el café, porque no todos los cafés son buenos. ¿Cómo se elige bien ese café, Vicente? Bueno, mire, hemos aprendido nosotros, y tenemos en el ADN ya esta cultura del café. Entonces, primero, hay que empezar por la cosecha, que el café sea un café que sea orgánico, que no sea tóxico, es decir, que no haya sido fumigado, que haya sido manejado a mano. Esto implica que este café va a ser más caro, por el cuidado que hay que tener en la plantación. ¿Cuánto más caro estamos hablando? Bueno, este, frente al café comercial, yo diría que un poquito más, un poquito más del 20, 30%, si quiera. Pero vale la pena. Claro, tu salud vale la pena. Total, lo vale todo, más bien. Exacto, entonces, la salud vale todo, como usted dice. Entonces, empezamos con la recogida del café y la fermentación es uno de los pozos clave. Perfecto. Luego viene el secado y luego viene la tostión, ahí viene la clave. Entonces, no todo el mundo sabe tostar el café, todo el mundo lo quema. Y ahí es lo que entra, pues, el producto orgánico y que hace la diferencia. Exacto. También tiene mucho chocolate, Vicente, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos es nips de cacao. Nips de cacao. Nosotros llegamos al nips de cacao, que es un producto que es prácticamente el 99% de cacao orgánico. Es decir, aquí no hay procesos industriales que vayan a contaminar el producto, que lo vayan a degradar. Correcto. Usted toma este producto y aquí obtiene unos altos niveles de polifenoles, obtiene altos niveles de antioxidantes. ¿Y que acabo venido de Loja también o de qué parte viene? No, este viene de la zona de Guayaquil. De la zona del Guayas. Este viene del Guayas. Sí, de la provincia del Guayas. Luego también tenemos chifle. Cuéntenos el chifle, todos estos productos que además son chifles gourmet. Sí, bueno, nosotros habíamos visto que para reemplazar el gluten hay que reemplazarlo por algo. Y qué mejor, el plátano no contiene gluten, por ejemplo. La yuca no contiene gluten, la malanga no contiene gluten. Entonces, nosotros escogimos este snack porque también tenemos que dar a nuestro público, a nuestros clientes, un producto que sea agradable, pero que tampoco sea mal sano para la salud. Entonces, procesamos este producto que se llama el chifle gourmet con aceites fríos. Aceites fríos. Es decir, coco y oliva. Y aparte le hemos agregado la sal porque la sal es otro ingrediente importantísimo en la salud que es la sal de roca o la sal del Himalaya. Ahora, Vicente, todos estos productos nos preguntan sobre todo dónde y cómo se los puede conseguir. ¿Están aquí ya disponibles acá en la ciudad de Guayaquí? Sí, están disponibles. Entonces, nosotros tenemos una página web y también tenemos una página de Instagram donde podemos pedirlos. Estamos vendiéndolos actualmente directamente y en ferias. Estamos en los centros comerciales de San Borondón, en Vilas Plaza, en las ferias que hay ahí. Estamos en Arcos Plaza, estamos en Alhambra principalmente, porque hemos visto que en esa zona hay una cultura, digamos, de conciencia a la alimentación un poco más elevada. La gran mayoría de las personas andan buscando precios. La idea en todo caso es llegar a más sectores y a esa concienciación para que la gente se alimente de mejor manera. Ahora, Vicente, para ya terminar la entrevista, veo también que es autor de un libro, Principios de Administración para Emprendedores. Cuenten, esto se vende en Amazon. Sí. Precisamente como autor de este libro, ¿cómo son esos principios? ¿Cuáles son las pautas para empezar una correcta y una exitosa, pues, un exitoso emprendimiento? Perfecto. Bueno, yo he sido emprendedor toda la vida, este es uno de los emprendimientos que he tenido, he tenido varios emprendimientos, y yo con esa experiencia, aparte de ser catedrático de la universidad, he justamente tratado estos temas. Entonces, en base a eso, escribí este libro porque yo veo en los emprendedores que el fracaso emprendedor de cada 10 emprendimientos que se lanzan al mercado, 7 fracasan. Entonces, yo dije, ¿qué está pasando? Voy a hacer una investigación y vemos que fracasan porque no hay administración. Una de las claves es, no hay administración, el emprendedor hace poco más lo que le viene a bien, según su forma de cultura que ha tenido. Muy bien, Vicente. Saber administrar es la clave de emprender. Quiero agradecerle inmensamente qué mejor manera de empezar este 2024 alimentándonos bien, y sobre todo sabiendo que son con productos orgánicos. En las redes sociales, ¿por dónde, qué canales podemos seguir? Sí, estamos como arroba macrosanorganics. Muy bien. Sí, aquí tenemos justamente un ejemplo de... También para escanearlo, perfecto. Sí, para escanearlo, y aquí está macrosanorganics, nos pueden seguir ahí. Muy bien. Y también tenemos una página web por... Sabor auténtico, miel de abeja, chifles, nips, café, infusiones medicinales y mucho más. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias. Que tenga un excelente 2024 y sobre todo saludable.